154 veces que te he dicho, hola Gustavo, es un gusto saludarte a ti, a todos y todas quienes nos escuchan y nos siguen a lo largo de estos 154 programas de Infoclaxo, en una especie que igual que en Buenos Aires, imagino, de verano en la mitad del invierno, una vez más, ya va como el tercero en este año, bueno, que nos habla de algunos de los temas que también hemos tratado aquí en Infoclaxo sobre el cambio climático y las afectaciones por esta zona. Sí, pensaba Karina en relación a ese tema, bueno, te escuchamos en infinidad de veces hablar de lo que significa el cambio climático, de lo que genera el impacto en diferentes lugares, pensaba en las temperaturas extremas en muchas partes del mundo, ayer día de la Pachamama, digo que sirve como para pensar también cuánto de las visiones muy neoliberales y capitalistas del manejo de la Tierra están teniendo consecuencias bien claras. Absolutamente, y como hemos conversado varias veces en torno a esta idea de las transiciones justas también, y cuál es la parte, digamos, dentro de esas transiciones que le toca a esta zona del mundo y las consecuencias en ese marco. Efectivamente, bueno, esto que está ocurriendo nos tiene que llamar rápidamente no solo a la reflexión sino a la acción. Pero hoy te propongo ir por otro lado, también por un tema que consideramos central, central, digamos, para América Latina, para América Latina y el Caribe, pero que es una discusión más a nivel mundial también, y son los vínculos entre la izquierda y el feminismo, entre el feminismo y la izquierda. Podemos hablar de una izquierda feminista, podemos hablar de una izquierda que no incorpore los planteos del feminismo. Bueno, eso es un poco, si a ti te parece bien, por donde pensaba avanzar en el día de hoy. Digo que es un tema de actualidad porque además hay varios ciclos electorales abiertos en nuestra región o próximos a abrirse, y estos temas empiezan también a estar en la discusión. En primer lugar, creo que hay que partir de la base de reconocer en América Latina y el Caribe que en los últimos años, por situarlo, si tú quieres, desde el comienzo de este siglo, se ha dado un diálogo, un diálogo enriquecedor, y en algunos casos integrador entre el movimiento feminista, entre los feminismos y la izquierda política, dando lugar a un espacio de convergencia, de articulación, de reflexión y de propuestas en pos de una sociedad más igualitaria, más justa. Diálogo que obviamente si nos remontamos en el tiempo, más atrás en el tiempo, claramente, primero quizás no existía, y segundo, quizás no fuera un diálogo tan enriquecedor. También creo que es importante tomar hoy, en 2023, en consideración la evolución de los movimientos feministas, por un lado, pero también de la izquierda y de los progresismos en América Latina y el Caribe. Y allí partir de dos premisas, ¿verdad? Primero, bueno, por supuesto de manera simplificada, pero la premisa de la izquierda, centrando su atención en la lucha por la igualdad social, por la igualdad económica, por supuesto planteando la justicia distributiva y el reconocimiento de los derechos. Claramente, digamos, la izquierda tiene estos elementos dentro de sus planteos políticos, dentro de sus planteos partidarios, en sus distintas formas de expresión a nivel regional, que desafían además el poder establecido y pretenden justamente transformar esas estructuras de poder en beneficio de las clases más desfavorecidas, más marginadas en nuestra región. Si nos planteamos, o podemos tener un primer punto de acuerdo, de que esos serían los puntos en pos de los que trabaja en términos esquemáticos y generales la izquierda en nuestra región, bueno, ¿cómo no integrar el feminismo? Esa es la primera pregunta que yo me hago cuando me siento, bueno, a pensar sobre esa relación entre izquierda y feminismo. ¿Cómo no integrar el feminismo? Que justamente también se plantea la igualdad, ¿sí? Incorporando la dimensión de género y se plantea un trabajo en torno a la cuestión distributiva y la cuestión del reconocimiento. Es más, quienes nos dedicamos desde el punto de vista teórico a este tema, solemos plantear, siguiendo a Fraser, que ese es uno de los dilemas del movimiento feminista, perdón, la tensión entre reconocimiento y distribución, ¿verdad? Entonces, ¿cómo no plantear ese vínculo cuando aparentemente los objetivos, la búsqueda de esos objetivos es común? No puede lograrse, si quieres lo vemos casi que como por la teoría del absurdo, ¿verdad? No puede lograrse una izquierda, verdaderamente izquierda, si no integra el feminismo porque no podemos hablar de igualdad social, de igualdad económica, de justicia distributiva y de reconocimiento de derechos, si no se incorpora la mirada, la perspectiva feminista. Creo que ese es el contexto, ¿verdad? En el que hoy se da este encuentro, no exento de tensiones, por cierto, entre feminismo e izquierda y que representa una oportunidad para poder ampliar la mirada y poder reconocer que efectivamente las opresiones desde el punto de vista del sistema sexo-género, o dicho más fácil, las opresiones de género, son un componente fundamental de las desigualdades sociales. Desigualdades sociales que en América Latina y el Caribe, sin duda, la izquierda se propone superar, se propone eliminar o por lo menos disminuir. Entonces, allí empiezan a aparecer algunas razones fundamentales por las cuales una perspectiva feminista en la izquierda política es no necesaria, sino imprescindible. Yo me animaría a decir que no se puede avanzar en planteos verdaderamente desde la izquierda, desde la izquierda política, sin incorporar esta perspectiva feminista. Y aquí voy a compartir contigo algunos puntos. Podríamos hablar mucho más largo de este tema, pero por lo menos voy a compartir algunos puntos sobre que fundamentan esto que acabo de afirmar. En primer lugar, esta idea de la visión interseccional de las desigualdades. Bueno, es el feminismo quien ha mostrado esa interseccionalidad de las desigualdades y por lo tanto ese reconocimiento de que las opresiones y las discriminaciones están interconectadas y se superponen entre sí nuestras tramas de las desigualdades, las que abordamos en México el año pasado en la conferencia, ¿verdad? Una izquierda feminista claramente considera esta complejidad y lucha por la justicia social tomando en cuenta las intersecciones entre género, raza, clase, orientación sexual, identidad de género, discapacidad, entre tantas otras dimensiones. En segundo lugar, colocando en el centro la idea de la igualdad, bueno, una dimensión de esa igualdad que todavía está lejos en América Latina y el Caribe y en el mundo, pero en nuestra región de manera más grave, que es la igualdad salarial y las oportunidades laborales. Bueno, si realmente queremos trabajar para que todos y todas ganen lo mismo, no hay forma de hacerlo desde los planteos sin incorporar esta perspectiva feminista. Esta perspectiva feminista que justamente se preocupa por cerrar esa brecha salarial y por eliminar la discriminación en el ámbito del trabajo, procurando que todas las personas, independientemente de su género, reciban un salario justo y tengan igualdad de oportunidades para acceder a los puestos de trabajo y para hacer su trayectoria laboral. En tercer lugar, la visión crítica de la división sexual del trabajo, probablemente el principal aporte del feminismo justamente a la discusión de la izquierda, ¿verdad? Porque el feminismo ha desafiado la idea de que, de esa división sexual del trabajo, que tantos y tantas toman como natural, ¿verdad? De que las responsabilidades domésticas y de cuidado son responsabilidad exclusiva de las mujeres y el feminismo ha mostrado cómo esta división desigual del trabajo reproduce o está en el origen de las desigualdades de género y de las desigualdades sociales también. Además de que, por supuesto, el feminismo ha planteado la redistribución equitativa de ese trabajo doméstico de cuidados, así como el reconocimiento y la valoración de estas labores. Entonces, una izquierda, digamos, que no cuestione esta visión crítica de la división sexual del trabajo o que no mire críticamente esta división sexual del trabajo y que se proponga superarla, bueno, no estaría cumpliendo con los objetivos que mencioné antes. En cuarto lugar, un tema que hemos abordado muchas veces aquí también, que es el de los cuidados, ¿verdad? Yo me animo a decir que cuidado izquierda y feminismo se entrelazan en una especie de vínculo muy poderoso que promueve justamente la construcción de una sociedad más justa y más igualitaria. Sabemos de qué estamos, o lo hemos abordado en otras columnas, de qué estamos hablando cuando hablamos de cuidado, que es básicamente el cuidado, la atención hacia las personas dependientes, niños, personas mayores, etcétera, dependientes. Y desde la perspectiva de la izquierda, entonces el cuidado debería convertirse o se convierte en muchos casos en una pieza fundamental para establecer políticas y para establecer medidas que garanticen el bienestar y la dignidad de todas las personas, particularmente preocupándose por cómo redistribuir ese trabajo de cuidados. En quinto lugar, los derechos reproductivos. Quizás han sido los más visibles en América Latina y el Caribe, no los derechos en sí, sino la lucha por esos derechos reproductivos, donde, bueno, claramente el feminismo ha planteado el derecho de las mujeres a tomar decisiones autónomas sobre su cuerpo y sobre su salud reproductiva, incluyendo el acceso a servicios de salud sexual y reproductiva, la anticoncepción y el derecho al aborto legal y seguro. Bueno, la izquierda plantea estos temas generalmente en su discusión y una izquierda feminista no puede dejar de colocar en el centro este tema. Luego también el tema de la participación política y el liderazgo, ¿verdad? Una izquierda feminista impulsa activamente la participación política y el liderazgo de las mujeres en todos los niveles de la sociedad, tratando de eliminar las barreras que impiden esa participación y promoviendo la representación igualitaria en los lugares de toma de decisión, ¿sí? También un punto, por supuesto, vinculado a lo que ha sido uno de los temas quizás más críticos en nuestra región, que es la violencia basada en género. Bueno, una izquierda que no coloque en el centro la problemática de la violencia basada en género, sabiendo cómo nos afecta a todas las mujeres en la región, está lejos de cumplir con el objetivo que mencionamos al inicio. Por lo tanto, este también tiene que ser un tema central en la agenda de la izquierda y particularmente de una izquierda feminista. ¿A qué quiero ir con todo esto? En que, en definitiva, es necesario que la izquierda sea feminista o tener una izquierda feminista para abordar realmente las desigualdades, y no nos vamos a quedar en lo discursivo. Las desigualdades, como mencionamos recién, en todas sus dimensiones, incluyendo la dimensión de género y abordarlas de manera integral y de manera efectiva, reconociendo las múltiples dimensiones de la opresión y luchando por la equidad en todas las áreas de la sociedad. Solo a través de esta alianza entre izquierda y feminismo, alianza que tiene que ser realmente comprometida, vamos a poder avanzar hacia esas sociedades más justas, inclusivas y respetuosas. Pero además, creo que es importante recordar que toda la sociedad, todas nuestras sociedades, tienen una deuda con las mujeres, tienen una deuda con el feminismo, y la izquierda tiene la obligación ética, moral y política de asumir ese legado político para ser otra sociedad. Por lo menos discursivamente se reconoce esa deuda que se tiene para con estos aspectos que mencioné antes de las desigualdades de género y otros que no mencionamos hoy. Bueno, muy bien, no alcanza con lo discursivo. Hay que, desde una casi obligación ética y política, asumir esto para poder transformarlo. No podemos avanzar en esta idea colectiva de transformación social sin incorporar los planteos del feminismo en el centro de esos procesos de transformación. Si la izquierda no fuera capaz de asumir estas reivindicaciones políticas, sin duda su propuesta de transformación social y política va a perder legitimidad y va a ser muy acotada, no va a ser realmente transformadora. Esto para decir con mucha claridad que, desde mi perspectiva, necesitamos políticas feministas para interrumpir los procesos de agravamiento de la desigualdad, de profundización de la desigualdad que se están dando en América Latina y el Caribe. Y que ese desafío, creo yo, es muy importante que sea asumido en la discusión, bueno, en las discusiones electorales actuales, pero también en las discusiones más de fondo que se están dando a nivel de la izquierda latinoamericana. Y también recordarle a quienes nos están escuchando y para terminar que Claxo sí se ha definido como una institución y como una organización feminista que pretende, dentro de lo que es un marco acotado de acción y de trabajo, dar respuestas a estos temas que plantee en el día de hoy. Clarísimo, Karina. Pensaba, mientras te escuchaba, digo, en el mapa de algunas ensaladas políticas que se vienen dando en el marco de nuestro continente, hemos visto también sectores de derecha que capitalizaban algunas de las luchas de los feminismos, la lógica más liberal, por llamar de una manera, entendiendo que es un término que tiene muchas acepciones según el país en el que nos encontremos. ¿Cuánto de estas discusiones dentro de las izquierdas son valiosas para entender en dónde algunas de esas luchas tienen coherencia y en dónde parecen luchas muy extranjeras frente al mapa político de otras cuestiones que proponen esos partidos de derecha? Absolutamente. Por eso empecé por plantear cuáles son los objetivos que supuestamente se plantea la izquierda en América Latina y cómo esos objetivos están en relación directa con lo que ha sido siempre el objetivo del movimiento o de los movimientos feministas en América Latina. Y porque además hay que tener mucho cuidado con esto de la banalización del feminismo, ¿verdad? De convertirlo en, bueno, en cuestiones banales cuando en realidad estamos hablando de estructuras históricas de desigualdad que nada tienen de banal. Y allí si me permití, ya que la nombré antes a Fraser en la cuestión del reconocimiento y la redistribución, bueno, uno de sus últimos, bueno, quizás ya no últimos, pero de sus recientes aportes juntos con otras autoras, es un libro que se llama Feminismo para el 99%, ¿verdad? Por supuesto que también están los planteos, generalmente asociados a la derecha, que son el feminismo para el 1%. Pero no estamos hablando de eso, acá estamos hablando, y por eso lo enmarqué dentro de esa mirada crítica y transformadora, con vocación de transformar la sociedad en una sociedad más justa, igualitaria, etcétera. Todo lo que ya mencioné, me estoy posicionando desde ese lugar del feminismo o desde esos objetivos del feminismo que van de la mano, desde mi punto de vista, de muchos de los objetivos que se plantea la izquierda en nuestra región. Clarísimo, Karina, te agradecemos enormemente, digo, por la claridad y sobre todo por ayudarnos a entender, en un mapa político evidentemente muy turbulento, digo, con muchas cuestiones en el marco de la política a definirse y en donde, digo, vos lo podrás aclarar si es así, pero da la sensación que los movimientos feministas han sido el gran movimiento de marcador de políticas públicas o por lo menos de marcar la cancha en muchísimas de las cuestiones a tener en cuenta en el debate público en los últimos tiempos, ¿no? Sí, claramente, lo hemos dicho en el programa que hicimos sobre movimientos sociales, que por lo menos desde mi perspectiva, el feminismo es el movimiento social en América Latina y el Caribe más importante de los últimos años, ¿verdad? Y no solamente más importante, sino el que también ha logrado mayores transformaciones en las condiciones concretas de vida de las personas en nuestra región. Y por eso esta importancia también de reflexionar sobre la izquierda o la izquierda feminista. Antes de despedirme, Gustavo, quiero saludar a Ciel Hernando, que va a estar, entiendo, contigo en unos minutos con su iniciativa Sharewood y decir que, como tú bien anunciabas, Claxo está colaborando y cooperando con esta iniciativa en búsqueda de eso, de nuevas formas de cooperación, de nuevas alianzas en torno a la cooperación, por los mismos temas que estuvimos hablando recién, ¿verdad? Cooperación para trabajar hacia sociedades más justas, más igualitarias, sin estas distinciones, norte-sur, etcétera, etcétera. Y, bueno, él está jugando un papel importante que ya te contará, supongo. Así que lo mío era solo darle un saludo y, bueno, manifestar el interés y la voluntad de Claxo de seguir trabajando en conjunto. Buenísimo, Karina. Muchísimas gracias. Nos volvemos a encontrar en una semana. Entiendo que desde Buenos Aires, nuevamente. Así es, tú lo has dicho. La semana próxima, hoy desde Montevideo. La semana próxima, desde allí, desde Buenos Aires, en el programa 155. Si no me fallan las cuentas, nos estaremos encontrando.